Este es el remix Si ves que yo no corro por la mía Es que prefiero aferrarme a tu plan Todo menos tu palabra pasará Pues eres más que suficiente Aunque no te vea, confío Sé que no me dejarás Sigo recto y no me desvío La afición no podrá hacerme dudar Aunque no te vea, confío Sé que no me dejarás Sigo recto y no me desvío La afición no podrá hacerme dudar ¿Cómo no amarte si estuviste en mi situación? ¿Cómo perderte si no estás? Necesita inspiración Si tú no estás, no tengo nada No tengo misión Me enseñaste a hacerlo de cora y no por comisión Pues siéntelo, mi amigo También lo va a hacer contigo No tengas apoyo, no tengas amigo Tú sigue pa'lante, sé lo que te digo Pero pa' mi Cristo nunca hay le met Yo tirando un tembalán Y salgo en casi todos los remes Por eso confío y te digo mi hermano Cuando estira algo nunca tira en vano Llegó su poder y tienes que entender Toma tu milagro, tienes que creer Y no sabes qué hacer Solo confía, lo puedes hacer Y solo te confío Inevitable 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 Amarte como es Inevitable No tenerte conmigo Ya no pierdo más tiempo en negarte Eres punto y aparte Todo quiero darte Y ya no buscaré en otras partes Mi corazón llenaste Solo tú me salvaste Ya no pierdo más tiempo en negarte Eres punto y aparte Todo quiero darte Y ya no buscaré en otras partes Mi corazón llenaste Solo tú me salvaste Aunque no te vea confío Sé que no me dejarás Sigo recto y no me desvío La aflicción no podrá hacerme dudar Aunque no te vea confío Sé que no me dejarás Sigo recto y no me desvío La aflicción no podrá hacerme dudar No puedo negar que me atormenta la duda El mundo trae aflicción Y toda su locura A ti me voy a aferrar Del cielo viene mi ayuda Confiamos en ti Y nuestra paz es bien segura Por eso bendigo y confío Aunque haya frío Pase el desierto y sienta vacío Por eso bendigo y confío Aunque venga la tormenta Los problemas y todos los líos Junto un misericordián infinita Te ruego por favor que tú me permita Terminalo aunque mi fe se debilita Pero yo soy como Llan el que nunca se quita Confiaré en ti Aunque no vea Caminaré con fe Que así sea No dudaré De tu poder Yo confiaré Aunque no te vea Confío Sé que no me dejarás Sigo recto y no me despío La aflicción no podrá hacerme dudar Aunque no te vea Confío Sé que no me dejarás Sigo recto y no me despío La aflicción no podrá hacerme dudar Porque solo en ti yo me encuentro Tú eres mi vida y mi centro Creador del universo Tú eres el camino y la verdad Porque solo en ti yo me encuentro Tú eres mi vida y mi centro Creador del universo Tú eres el camino y la verdad Tú eres el camino y la verdad Tú eres el camino y la verdad Creador del universo Tú eres el camino y la verdad El disco